Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy les voy a traer una nueva aplicación que se está utilizando mucho Es la aplicación de Google Esta que podemos ver por aquí Esta aplicación aparte de tener integrado el Google Assistant También puede reconocer una canción Solamente tarareando Cantando nosotros mismos O reconociendo una canción escuchándola Entonces vamos a hacer tres pruebas Voy a poner una música de mi país Y luego voy a poner música de otro país Entonces para hacer eso lo primero que tenemos que hacer Le damos a nuestro micrófono Y va a salir esta opción Pero abajo dice buscar la música Entonces vemos que cuando le damos buscar la música Es totalmente diferente Entonces voy a reconocer una música Pero esa música no voy a poner que se escuche nada Por derecho de copyright Entonces vamos a darle aquí Para que reconozca la música Entonces Vemos que reconoció esta canción De mi país Que se llama No tengo para Entonces vamos a poner otra música Para que la reconozca Vamos a darle igual Vamos a darle Donde dice la canción Y vemos que inmediatamente Está reconociendo la música También podemos tararear esa música Si la tenemos en la mente Queremos reconocer esa música Y este programa de Google Lo va a hacer Es parecido a Shazam Pero es de Google Entonces vamos a reconocer La última música Y vemos Que reconoció la otra música Freaky Friday Entonces Podemos reconocer cualquier música Si queremos tararear una música También lo puede hacer Algo que Shazam No puede hacer Pero no estamos para criticar ninguna aplicación Sino para Ver las Los beneficios que tiene esta aplicación Porque a veces Vemos esta aplicación En nuestro teléfono Pero no podemos Entenderla Ni sabemos Que funciones tiene Y esto es una función De reconocer la música Tanto tarareándola Como poniéndola la música En sí Para que reconozca la música Vamos a ver Si podemos Hacer que reconozca Una música Tarareándola Vamos a ver Si me sé una Ponemos esto Vamos a ver Ver si reconoce esta música Wiggle 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 Sounds like it might be one of these Y vemos Que reconoció la música Reconoció unas cuantas Pero dice 16% De MASH Como de 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 reconocimiento Entonces vamos A ver La música que reconoció Tarareándola Podemos hacer eso Con Músimas músicas Es una aplicación Muy interesante Esto era lo que quería mostrarle En el video Hasta la próxima Bail Gracias.